La idea surgió hace como año y medio, dos años, que estábamos en plena crisis, entonces las ventas en farmacia iban cayendo, cayendo, y entonces de repente un día ya pensé, hay que hacer algo, y mi marido Javier, la verdad es que está muy metido en todo el tema de marketing digital, entonces me dijo, mira, hay que hacer una farmacia online, tienes que tener una página web, todo comercio debe tener su tienda física y su tienda online. Entonces nada, le dimos vueltas a la idea, vimos varios desarrolladores, y luego justo de casualidad en una cena con una amiga farmacéutica con farmacia en Torrejón, me comentó exactamente lo mismo, que tenía las mismas preocupaciones que yo y que quería hacer una farmacia online. Entonces vimos que las dos nos podíamos comprenetrar muy bien porque nuestras farmacias físicas son muy diferentes, con público distinto, y entonces al final nos lanzamos y estuvimos como un año preparando el proyecto y ya en agosto del 2014, pues ya creamos Bótica Digital. El día a día al final decidimos hacer todo bien, y entonces cogimos una oficina donde tenemos un informático y dos becarios, que ellos son los que reciben los pedidos, los que preparan todo, y nosotras nos encargamos de gestionar el stock y que no falte nada, y cualquier cosa que necesiten, al final día a día casi siempre nos tenemos que pasar a echar una mano porque estamos creciendo mucho y hay que trabajar bastante. Bótica Digital nace con la idea de ser muy competitivos en precios, sobre todo porque cualquier cosa que compres online importa muchísimo el precio, entonces la idea fue comprar mucho a los laboratorios, hacer una buena gestión de compras para poder ser competitivos, además tenemos un packaging muy bonito y de buena calidad, y en todos los pedidos metemos muestras sabiendo cuál es el perfil del consumidor, como somos las dos farmacéuticas las que vemos los pedidos, sabemos qué características tiene y les metemos unas muestras conforme a lo que nos ha hecho, al pedido que ha hecho y sabiendo cómo es esa persona. Estas muestras son de calidad y muestras que sabemos que va a usar, no guardar en un cajón. Y luego además las dos somos farmacéuticas y cualquier duda que tengan, tanto de producto, de tipo de piel, siempre nos pueden llamar, eso es un valor añadido que tenemos. Y de hecho la gente sí que usa ese servicio, a diario recibimos muchos mails de dudas y llamadas también. La hoja de ruta es seguir creciendo a nivel de productos, seguir pues trabajando con más marcas, más laboratorios, seguir haciendo, mejorando los estocajes y poder incluso mejorar precios y pues seguir creciendo cada vez más. Yo creo que se animen, siempre es bueno, es bueno ser independiente, es bueno crecer profesionalmente, al final las mujeres somos muy trabajadoras y somos muy válidas y sí podemos, podemos organizarnos mil cosas, puedes llevar una casa, un negocio, familia, tener tiempo para tus hobbies, somos muy capaces. Adelante que se puede, trabajando mucho, está claro, pero se puede. Se lleva echándole más horas, o sea, yo al final soy empresaria, entonces yo tengo tres hijos, nunca me he cogido una baja por maternidad, o sea, yo a los 15-20 días estaba aquí trabajando, pues es así, si tú quieres trabajar y quieres llegar más alto, no te puedes coger seis meses de baja. Y no pasa nada, no me siento culpable, o sea, soy igual de buena madre que la que se coge los seis meses de baja, y mis hijos me adoran, o sea, no es, yo creo que se puede perfectamente, al final mucha gente se coge los seis meses de baja y no son seis meses que está con sus hijos, son seis meses pues más de descanso, de tal, que me parece fenomenal, que todo el mundo tiene derecho a elegir, pero si quieres, yo creo, emprender y conciliar, tienes que echarle más horas.